Bueno señora, hoy nos encontramos aquí en la unidad judicial de Jesús María su hija particularmente está haciendo una denuncia por un caso de abuso ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, mira, mi hija se iba al colegio esta mañana a las 7 y media de la mañana iba caminando por la calle Chile y media cuadra antes de llegar al colegio Morandini dice que un tipo venía caminando encapuchado con una capucha gris y la agarró a media cuadra y dice que primero no le dejaba pasar y después la agarró de la entrepierna y la levantó y ella empezó a gritar y ahí cuando ella grita la suelta lamentablemente no hay como reconocerlo pero bueno, yo particularmente lo que quería era que la gente esté alerta que las mamás tengan cuidado con sus hijos y bueno, pedir que se ponga personal policial en esa zona porque tengo entendido que hay dos casos más y bueno, yo ahora por ejemplo no me quedo tranquila cada vez que mi hija se va al colegio que nunca me imaginé que a esa hora de la mañana plena luz del día con tanta gente podía pasar una cosa de estas acá esta persona una vez que su hija gritó y además se fue del lugar salió corriendo dice ella y dobló en la esquina hacia el barrio de la capilla tenemos entendido que hay una denuncia del 11 de agosto de una nena mucho más chica no había personal policial en el momento que ocurrió todo esto no, no después mi hija se fue caminando llorando en un ataque de nervios y la encontró justamente la mamá de la nena anterior y bueno la auxilio digamos sí, sí, porque ella estaba en una crisis nerviosa que no podía ni hablar llorando y justo pasó una vecina mía que me llamó y me avisó que estaba mi hija descompuesta ahí lo que le había pasado y bueno, cuando yo llegué ya estaba la policía estaba la directora del colegio de mi hija y bueno, ellos también van a elevar una nota para pedir esto de que se ponga personal policial en esta zona a esa hora pasan muchísimos chicos y chicas hay varios establecimientos educativos ahí en el lugar y quedan desprotegidos sí, sí, todos los chicos que vienen de allá del barrio IPB que cruzan la ruta que vienen no solamente del colegio Morandini y del Sarmiento también los nenes que vienen a los campos vienen por ahí es un horario donde hay muchas criaturas yéndose al colegio caminando ¿su hija cómo está hoy? y ahora está todavía muy nerviosa todavía está declarando bueno, tengo entendido que va a recibir asistencia psicológica después pero bueno esperemos que ponga el personal y que lo puedan encontrar a este tipo sí, sí, gracias señora gracias por ver el video